Lo más grande que un ser humano puede experimentar en su vida es conocer a Yeshúa. Parasa 48 Shoftim, 3 Aliyah. Shoftim. Significa jueces. Deuteronomio. 16, 18, 21, 9. Aftará. Isaías 51, 12, 53, 12. Escritos mesiánicos. Revelación 10, 1, 11, 19. Lectura de la Torah Tercera Aliyah, Deuteronomio 18, 1, 5. Los Juanim, que son Levim, y ciertamente toda la tribu de Levi, no tendrán parte o herencia con Yisrael. En cambio su sustento vendrá de la comida ofrecida por fuego Adonai y de cualquier otra cosa que venga a ser de él. Ellos no tendrán herencia con sus hermanos, porque Adonai es su herencia, como él les ha dicho a ellos. Los Juanim tendrán el derecho de recibir del pueblo, de aquellos ofreciendo sacrificios, sea buey u oveja, la espaldilla, las papadas y el estómago. También les darán los primeros frutos de su grano, vino nuevo y aceite de oliva, y lo primero de la lana de sus ovejas. Porque Adonai su Elohim lo ha escogido a él de todas las tribus de ustedes para que se levante y sirva en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Contenido Tercera Aliyah, Deuteronomio 18, 1, 5. La ira de Shimon y Levi fue maldecida por su padre Yaacov, Génesis 49, 7. Y como consecuencia de lo que los dos hermanos habían hecho con Shechem, Génesis 34, no recibieron ninguna heredad particular en la tierra cuando fue repartida en los tiempos de Jehoshua, Josué. Shimon recibió su heredad dentro de la del territorio de Yehuda y Levi recibió ciudades entre todas las demás tribus. Sin embargo, la tribu de Levi se apegó de una manera especial al Eterno, tal como muestra el significado de su nombre, Apegar, Génesis 29, 34. Cuando los más pecaron con el becerro de oro la tribu de Levi fue el único que respondió al llamado de Mosé cuando dijo, El que esté por Adonai, venga a mí. Éxodo 32, 26. Por haber sido fiel al Eterno en el momento más crítico, la tribu de Levi recibió el sacerdocio en lugar de los primogénitos. Esa bendición les dio el derecho de recibir los diezmos y las ofrendas del pueblo. Todo lo primero y lo más selecto de los productos agrícolas fueron dados a los hijos de Levi. De esa manera los levitas que estaban repartidos por todo el territorio de Israel no sólo vivían de lo que producían las tierras que estaban alrededor de sus ciudades, sino también lo mejor de cada cosecha de las demás tribus. Pero esta no fue la bendición más grande que tuvieron los levitas, sino el derecho de servir al Eterno de una manera especial en el Templo del Eterno. Fueron elegidos para estar cerca del Eterno y servirle. ¡Qué gran privilegio! Lo más grande que un hombre puede experimentar en la vida es poder estar cerca del Eterno. Así que si hay experiencias de tu pasado que hayan producido maldición sobre tu vida y ahora sufres las consecuencias de ellas, no te lamentes. Nuestro Adón Yesúa es grande para transformar las consecuencias de esa maldición en algo positivo. La clave para poder experimentar ese cambio es apegarse al Mesías Yesúa, en los momentos de crisis y en los momentos de prosperidad. De esa manera él usará lo que al principio fueron las consecuencias de la maldición como una fuente de bendición. Comentarios Tercera Aliyah, Deuteronomio 18, 1, 5. 18, 4. Le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es Resit, que también es la primera palabra de la Torá, Génesis 1, 1. En las Escrituras hay una relación muy íntima entre Resit y el Mesías. El Mesías es el Resit de todas las cosas, como está escrito en Colosenses 1, 15, 18. Él, Yesúa, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la congregación. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. El Mesías es también las primicias, el Resit, de la resurrección, como está escrito en 1 Corintios 15, 20, 23. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre Eterno desde la eternidad, como está escrito en Juan 1, 18. A Elohim nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente, está en el seno del Padre. Como el Padre está fuera del tiempo, su Hijo, que es su proyecto Mesías, está fuera del tiempo, dentro del Padre, en la eternidad, en el presente continuo por toda la eternidad, como también está escrito en Juan 17, 5, 24b. Y ahora, gloríficame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Eterno ha decidido gobernar el universo en el Mesías. Por lo tanto, la palabra Recite está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, la meta del proyecto Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mesías, y para el Mesías, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en un Juan 1, 1, 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En Juan 1, 14, está escrito. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. El prefijo hebreo, B, en la primera palabra de la Torah, B, Resit, significa en, por, en aras de, por causa de, etc. Esto nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra en, Resit, o por causa de, Resit. Como hemos visto antes, Resit, es la Torah, Israel y el Mesías. En realidad estos tres son uno. La Torah es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito del eterno, Éxodo 4, 22. Oseas 11, 1. El Mesías es el Redentor de Israel y es la Torah el eterno manifestado como hombre, Juan 1, 14 y el que reúne en sí a todo Israel, Mateo 2, 15, Juan 12, 32. Así que, todas las cosas fueron creadas por medio de la Torah y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías, como también está escrito en Juan 1, 1, 3. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Ella estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta palabra, esta Torah, este proyecto Mesías, fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mesías no había sido manifestado como hombre ya era desde el principio, todas las cosas fueron preparadas por causa de él, y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Nadie puede conocer al Creador directamente, sino sólo por medio del Mesías. De esta manera el Mesías, es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo, como está escrito en Hebreos 1, 1, 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su esencia, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. En Juan 14, 6, 9b está escrito. Yesúa le dice. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos.